Saben que la devoción cristiana por la Virgen de Lourdes aquí en la provincia de Mendoza se nota año tras año cuando llega el 11 de febrero. Y en el Chayao ya se están preparando justamente para recibir a miles de fieles para la fiesta de la Virgen de Lourdes, que es la protectora de los enfermos. Están aguardando miles de peregrinos desde hora temprana. Al final de la jornada, y como es habitual, se va a hacer la masiva procesión desde los portones del Parque General San Martín hasta la parroquia enclavada en el Chayao. Lourdes está relacionado siempre con el tema de la salud. Desde la primera aparición de la Virgen a Santa Bernardita hace 161 años. Por eso es que una enorme cantidad de peregrinos vienen ese día a pedirle a la Virgen por su salud o por la salud de algún familiar o de algún ser querido, o también a dar gracias. Como les decía, nos estamos preparando en este día con una novena donde a las siete y media de la tarde rezamos el rosario aquí en el santuario y luego la misa con diferentes motivaciones cada día. Y si Dios quiere, el próximo lunes vamos a tener un gran día acá que comenzará a las cinco y media de la mañana con el rezo del rosario de la aurora. Luego tendremos misa 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 durante la mañana. A la tarde, como es tradicional, a las cinco de la tarde, la misa por la salud de los enfermos, donde especialmente rezamos por esta realidad. Y finalmente, a las 21 horas, desde los portones del Parque General San Martín, vamos a salir peregrinando con la imagen de María Santísima, de María de Lourdes. La trayectoria desde allí hasta aquí al santuario es de aproximadamente dos horas y a las 23 tendremos la misa de clausura, presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Marcelo Colombo. El lema que hemos elegido para este año es Madre, ayúdanos a ser de este mundo la casa de todos.